En el Centro Histórico de la Ciudad de México existe un museo dedicado a la historia del calzado. Vamos a hacer un recorrido por este museo para conocer la historia a través de Luis Ramírez, quien es encargado de difusión cultural de este museo. Luis, muchas gracias por recibirnos. Un gusto tenerte aquí en el Museo del Calzado. Bueno, comenzamos con la historia. La zapatería comienza el 1 de marzo de 1991. Es un homenaje al señor Villamayor, quien es el de los que inicia las zapaterías del Borseguí, la primera zapatería en México que prevalece hasta nuestros tiempos. Para comenzar el museo, lo primero que vas a ver en las vitrinas es que iniciamos cronológicamente y vemos el siglo III a.C. qué es lo que usaba la gente, las primeras personas que habitaban la tierra. Vemos las sandalias de piel de cerdo curtidas, que tienen mucha historia, ya que estas sandalias, al ser de cerdo, existía algo muy curioso. Si tú se sentías mal del estómago, cortaban un trozo, lo calentaban y te lo comías, y eso te curaba. Bueno, aquí en México existe la cultura que si tú tienes gripe, te ponen en la planta del pie nopales hervidos y con eso te curas. Es algo que llevamos, o sea, cada cultura desde el otro lado del continente podemos ver que tenemos tradiciones parecidas para curar. Tienen que ver con qué? Con el calzado. Volviendo en esta vitrina, abajo podemos ver los zapatos hechos de palma. Depende de lo que tuvieras cerca, era de lo que ibas a hacer tu calzado. Pero aquí es donde empieza una jerarquía entre las personas, los que son emperadores, los que son reyes. Entonces, en la parte de abajo de esta vitrina está un calzado que utilizaban solamente los emperadores en Egipto, que es el zapato de oro. Estaba exactamente hecho a la medida de quien lo usaba. Se usaba solamente dentro de los templos. Igual empieza la jerarquía. Los más ricos utilizan el oro, los clase media utilizan el cuero, la clase más baja utiliza la paja, la paja de arroz. Eso es lo que encontramos en la primera vitrina y también los hacíamos. Aquí tenemos, en otro lado, el cacle azteca, que de ahí está la palabra cacle, que utilizamos ahora en muchas palabras. Pásame los cacles, viene de muchos siglos atrás y sigue trascendiendo hasta nuestros tiempos. Esta sería, digamos, lo que arrancaríamos nuestro recorrido, que son los orígenes que, como ya nos dijiste, bueno, pues me parece sorprendente todo lo que estamos aquí observando en una sola vitrina, cómo empieza a arrancar esta historia del calzado. Después, ¿por dónde seguiríamos? Te voy a mostrar unas muy especiales. Es réplica. Es importante conocerlas porque está en la moda, y antes era de guerra, la sandalia romana. La sandalia romana tiene tachuelas en la suela. Estas tachuelas tenían el grabado de donde tú pertenecías, del ejército del que tú estabas, y se marcaba en la arena. Con esto, ¿sabían por dónde pasó cada ejército, para dónde iba? Y además, como lo dicen en muchas películas, son aerodinámicas. Esto lo digo, fue una película de Hércules. Dicen, son aerodinámicas. Claro. Y su diseño pasa a ser, en nuestros tiempos, a un diseño de mujer, más para ellas. Es algo que vamos a ver mucho en este museo, cómo los diseños que inician para nosotros, se van transformando para las mujeres. Pasando, en otro lado muy importante, tenemos que en el siglo X, las mujeres chinas hacen pequeño su zapato. O sea, tienen que venir a verlo, porque imagínense, pongan una regla enfrente, y vean siete centímetros. Tú, como mujer que te gusta unos veinte en adelante, ya tienes desarrollado tu pie. Y que desde niña te lo vayan vendando, vendando, hasta que parezca una flor de loto, que es muy erótica en ese lugar, y te mide siete centímetros. No te puedes mover, claro, pero que te da el gobierno, te apoya con todo lo que necesitas. Existen varias leyendas que aquí contamos en el museo. Una es que la hija de un emperador nació con la deformidad, y se mandó a que todo el pueblo usara el mismo tipo, bueno, tuviera el mismo tipo de pie que la niña, para que no se sintiera excluida. Pero vamos, tenemos demasiada historia, demasiado jugo de por qué está así. Y vemos los siete centímetros de las mujeres de ese zapato, y aquí es en donde dicen, ah, es que un pie pequeño es estético, es hermoso. Y sacan este tabú, entre más pequeño y delgado el pie, más hermosa vas a ser. Oye, entonces, estos zapatos que estamos observando en esta vitrina, son para mujeres, bueno, lo usaban mujeres ya de una edad de veinte en adelante. Pudiéramos pensar que eran para niños, para niñas pequeñas. Claro, puedes pensar que son para niñas, pero desde que como mujer naces, te van a estar vendiendo el pie para que siga siendo pequeño. Y el de las niñas es aún más pequeño. Pero usted tiene que crecer. Y los huesos que hacen, se van amoldando, se hace una masa en tu pie, pero de igual forma puedes como que caminar. En algunos lugares nos dicen que las chinitas como caminan de leve, no es porque así caminan, es porque tienen este tipo de deformidad, se les tiene que decir así, en el pie. Oye, eso debió de haber sido muy doloroso. Dolorosísimo y morían por gangrena algunas. Otra aquí muy importante. Te paso al siglo XVII. En este siglo nacen los tacones. ¿Gracias a quién? Todos dicen, no, es que ahorita el tacón solo es de mujer, bueno, todo esto de los géneros. Te cuento. Primer hombre en usar tacón. Luis XIV, rey de Francia. Utiliza el tacón como algo para hacerse resaltar. Eres muy pequeño, entonces, ¿qué me puedo poner? Manda a su diseñador a que le haga unos tacones y él es el primer hombre en utilizar tacón y desde esa época, hombre y mujer podían utilizarlo. Con el tiempo se vuelve un tabú y a nosotros no nos quitan. De igual forma, el tacón todos deberíamos de saber que causa deformidades. Yo trabajo aquí en el museo y también puedo ver la zapatería. Como muchas mujeres llegan con sus problemas, ya a los 40, 50, ay, me duele la espalda, ¿por qué? El tacón te deforma. Sube tanto bustos como los glúteos. En mujeres mucho se ve estético, se ve hermoso. Ahora imagínate qué daño causaba en nosotros los hombres y cómo nos deformaba el cuerpo. Es increíble de ver y que vengan a ver literalmente cómo eran los tacones para hombres que eran tan estéticos y no te hacían, no daban ese toque de feminidad, daban un toque masculino. Sientes lo masculino en estos tacones. Tienen que venir a verlos. Por ejemplo, estos que estamos viendo en esta vitrina que a mí me recuerdan, bueno, a Ladino. A Ladino, exactamente. Aquí otro más, a un rey mago. ¿Te recuerdas? Tenemos exposición aquí en donde mostramos qué zapatos utilizaban los reyes magos porque nos dimos a la tarea de ver qué zapato utilizaba cada uno. Ahí ya los invito a que vengan a ver cuál era el que usaba su rey mago y de dónde venía, ¿no? Aquí tenemos un calzado. Vamos a ponerlo, imagínense, el de Ladino en donde la punta se enrosca. Se va haciendo como tipo caracol. Aquí tenemos unos moderadamente grandes, pero entre sociedad, entre más grande tuvieras la punta de este calzado, más importante eras. Era ya la jerarquización de tu calzado. Y bueno, aquí en México, ¿dónde podemos ver alguno similar? Si en su mente recuerdan, uno que se parezca al de Ladino, el del tribal. Aquí en México tenemos los tribales que se copian originalmente de todos estos, pero aquí en Medio Oriente, entre más largo tengas la punta, más importante eres en sociedad. Ya le das otro tipo de jerarquía al calzado. Oye, no es que traigas oro. Ahora es que tan larga tiene la punta de tu zapato. ¿De qué material están hechos estos? Ah, estos son de cuero. Igual son tejidos con diferentes tipos de hebras. Y bueno, la base casi siempre era de madera. Que la madera fue utilizada y sigue siendo utilizada en el sacón de los zapatos de hombres, en los caros. De otra calidad, el zapato, el tacón de madera. Y vemos que estos ya no son zapatos con tacón, ya no son zapatos altos, sino son bajos, ¿no? Exactamente. Y cada uno adaptándose al entorno en el que estás en Medio Oriente, al calor, bueno, Turquía, ¿cómo es el piso? ¿Cómo es que era en ese piso? ¿No estaba pavimentado? Estamos hablando del siglo XIX, XVIII. También no había tanto pavimento. Otra que tenemos que le llama a la gente la atención es en los zapatos de Estados Unidos. Muchos me vienen a decir, es que Estados Unidos no tiene cultura, es una junta de cultura. Le digo, no, claro que sí tiene cultura. ¿Cómo no? Los zapaches. Los indígenas de estos lugares. Tenémoslos aquí. Llegas y ves unos que te pueden parecer similares. Tú, chica, que vienes de... Que es fashionista. Los que tienen, vamos a decir, peluche en tu bota. Lo primero que ves es un amarillo. Luego tu peluche café. Y dices, ay, qué bonitas están. Pues te digo que estas que tú estás utilizando, las utilizaban los indios americanos para calentarse. De todas las inclemencias. Estaban en la nieve. Y, bueno, tenían que matar a los búfalos, a los bisontes, para poder cubrirse. Entonces, lo que ellos hacen es la bota cubierta solo de los tobillos, de la parte de la tibia, cubierta con la piel de bisonte, que con esa parte ya estás completamente caliente de todos los lugares. Porque si te calientas algunas partes del cuerpo, calientas casi todo. Y, bueno, las que no son botas son unos zapatos muy cómodos para cualquier ambiente. Tienen grabados especiales con tipo chaquiras, así, podemos decirlo. O con diferente piedrería. O pedrería. Con el dibujo de lo que sea representativo de tu lugar. Los árboles, las águilas, los bisontes. Cada uno lo adornó conforme a lo que veía en su entorno. A los tótems los podemos ver también. Era conforme a lo que creía su tribu. Y es muy interesante ver este tipo de calzado. Y es muy difícil de verlo aquí en México. Aquí somos el único lugar que lo tenemos. Acabo de destacar que somos nueve museos en el mundo. Nosotros somos el tercero con más relevancia por la historia que tenemos. Porque ya te mostré de cuántas culturas. Te mostré de Medio Oriente. Puedes ver los chinos. Te das aquí una vuelta por el mundo, pero increíble. Ve lo que calzan. Por cierto, ya que tocas este tema, ¿cómo es que ustedes hicieron de su colección? ¿Se los regalaron? ¿Ustedes los fueron a conseguir? ¿Cómo llegaron estos zapatos? Me encanta esa pregunta porque estos son por donaciones. Museos. Nos ayuda Bali de Suiza, si no estoy mal. El Museo de España. El Museo del Calzado de España. Personas de aquí de México nos han traído unas piezas increíbles. De hecho, te voy a mostrar una. Reciban mediante donaciones porque nunca sabes lo que guardas. Nunca sabes lo que tienes en tu armario, en el guardarropa que de la abuelita. Ve bien las marcas. Ve bien el calzado porque de ahí formamos este museo mediante donaciones. Tanto así que cuando llegas a tu mano izquierda puedes ver está aquí el balcón. Puedes ver lo que antes era ahora es la Suprema Corte. Antes era un teatro para historia. Vemos unos zapatos que es de mujer y tienen un tacón en donde puedes ver una isla grabada. Puedes ver en este tacón es de plataforma una casita puedes ver una palmera. Es de madera, ¿verdad? Madera y son tallados. Te los hacen en cuanto los pides. No vienen grabados. Te los graban directamente. ¿En dónde es esto? En Vietnam. ¿Quién me lo trae? Una donadora. Esta donadora me cuenta una historia. Le digo ¿Cómo los conseguiste? O sea, sé que a lo mejor fuiste. Fue tu abuelo. Dice sí fue mi tatarabuelo o mi abuelo. ¿Qué pasa? Estaba en el escuadrón 201. Entonces te quedas como o sea, sé que fue un galardonado el escuadrón 201 de México fue a la guerra y todo. Me contó otro lo que no conocía. A su abuelo lo regañaron porque fue a la guerra y deja a lo que su abuela embarazada de lo que va a hacer su mamá y entonces ¿qué hace todo buen mexicano? Le tengo que comprar algo para que no se enoje y ¿qué es el mero mole de las mujeres? Los zapatos. Y bueno, se paran en Vietnam y los compra. En lo que están parados les plantan una bomba en el avión que afortunadamente nunca explotó y es cuando vienen a México y llegan con todas estas anécdotas llegan y dicen no, pues trae una bomba en el avión y nunca pasó nada. Suerte de mexicanos tal vez, pero traen esta joya que además trae una historia adentro y es lo que pedimos. O sea, a todas las personas que donen que tenga una historia a tu zapato y que sea antiguo porque esto me enlaza directamente a tu lado derecho puedes ver personalidades famosas ahorita es el actor Alexis Ayala sale en una serie que se llama Mara Muerte él estuvo en las que deberían conocer las fotonovelas que fue el auge del México antes de las telenovelas eran fotonovelas cuentos que traían a los actores actuando en imágenes que es un trabajo muy arduo entonces así como contactamos a su lado izquierdo tenemos a las personalidades ilustres Elena Poniatowska conocidísima alguien que es conocido pero por su arquitectura o obviamente porque es arquitecto Teodoro González de León le debemos nuestras plazas chavos a las que vamos ese diseño de las 222 se las debemos a él todo eso y alguien más que tenemos aquí importante para México doctor Mario Molina premio Nobel de química 1995 y aquí cuando llegas puedes ver Teodoro González quedó unos zapatos de gamusa Elena Poniatowska ves unos zapatos parecen de ballet son unos tipo flats de ballet pero doctor Mario Molina unos que se ve que son de químico de uno estudiado es que justo con lo que nos estás comentando podemos ver que va muy de acuerdo a la personalidad de cada quien no digo si no me podrías engañar por supuesto que esos son de Elena Poniatowska o sea van con su personalidad lo mismo que estoy viendo los de Andrés Enestrosa que fue cronista de la Ciudad de México yo los veo por supuesto si son de Andrés Enestrosa un zapato puede decir mucho de ti y eso justamente nos vamos del lado derecho y en quien encontramos Jacobo Sabludowsky nos dona una bota que no tiene o sea es de cerrarse con un cierre no tiene cordones y nos los dona roto en el 92 entonces que pasa nos cuenta un periodista trae el zapato roto porque va detrás de la noticia no podemos ver temblor el 85 único periodista que había con celular y que pudo transmitir todo porque andaba de aquí para allá con el celular el único ay que innovación pero corría 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 nunca le pusieron un pero entrevistas polémicas claro pero que es los reporteros los cronistas te ponen un zapato no te da tiempo de amarrarte ahora levamos por la noticia y esto o sea lo ves es Jacobo si refleja la suela rota refleja el trabajo el andar de un reportero tras la nota exactamente o sea cada personalidad aquí los amen o los odien vas a saber que son de ellos tenemos aquí un contraste alguien que estuvo vas a poner Miguel Ángel Mancera junto a quien lo pusimos junto al general Martín Carrera y bueno con lo que metes tu pie al zapato con el águila presidencial y ponemos el contraste de dos épocas porque vemos que ahora bueno los políticos no hay que meternos en esos temas obviamente pero incluso los políticos podemos saber que calzado utilizan tienen su zapato especial Porfirio Díaz venía aquí a comprar el borseguí porque veía el gusto francés que él tenía mi mamá Francia entonces venía aquí y decía parecen franceses me los voy a comprar por cierto existe la zapatería el borseguí claro 150 años y seguimos en pie con todo el calzado que se pueda llegar a crear o a son ortopédico nos enfocamos al pie diabético pero seguimos aquí y tenemos toda la infraestructura de esos tiempos 1865 que nace la zapatería seguimos teniendo vitrales seguimos teniendo entrada en donde te sientas para probártelos es algo muy increíble bueno ya que estuvimos hablando de personalidades famosas vámonos a los zapatos que ya casi no encuentras nace Greenpeace se quitan muchos tipos de calzado el animal print pero tenemos unos de perro Alaska zapatos de perro Alaska y bueno imagínate te quedan dos perritos un perrito de sobra lo vas a utilizar para hacer calzado para ellos no era nada malo era reutilizar al animal que no ibas a tener incluso muertos los llevaban a hacer piel para conservarlo que tenemos al lado tenemos aquí en esta sección todo el alpinismo nuestra sección de L le decimos por como está el museo acomodado vemos el alpinismo para la equitación porque cada disciplina del deporte necesita un zapato especial alpinismo que necesita algo para que te prenses a la vida porque estás algunos escalan y sin sin soga sin nada por la pura emoción por la adrenalina y bueno tenemos también para los que les gusta escalar pero que es por necesidad tenemos zapatos que utiliza la gente de piel de de venado son hechos de venado para cubrirte del frío otros más más rudimentarios también con piel de venado de bisonte es lo que tienes y es con lo que te tienes que cubrir tienes que subir montañas después ya que estamos en deporte nos aventamos con los zapatos de boliche los primeros que puedes ver un zapato elegante porque es el deporte más elegante que puedes ver en el mundo que zapatos que ropa usan entonces al principio puedes ver como tienen unos unos como picos en la parte de abajo y después están cubiertos de piel y tienen como podemos decirle un vestidito podemos decirle un un adorno encima que te hace ver de otra de otro tipo de clase oye y esos piquitos para qué servían son para que te plantes cuando estás jugando el golf por ejemplo te plantas y no te tienes que mover para nada tus piernas no se mueven y es por eso que te plantas ahí en el piso ahora ya pues hemos evolucionado ya metemos otras otro tipo de tecnología ya metemos unos picos más sofisticados ya no son de metal tenemos también muy controversial toreros el torero es a pesar de que muchos lo odien es cultura porque es algo que se ha llevado a través del tiempo y bueno el calzado que ellos utilizan tiene que ser delgado aliviando porque tienes que correr del animal tienes que escapar de él entonces tienes que ser aliviando no te da tiempo de tener tenis con un tenis no te escapas de un toro unos usan botas también cuando hacen los jaripeos hacen todo esto pero no escapan del toro ellos lo enfrentan necesitan algo fuerte para aferrarse mientras que el torero si tiene que esquivarlo tienes que tener algo que te permita incluso derrapar en la tierra ok aquí cuando vengan se le pueden ver como los toreros que elegancia también de ellos siempre negro oye y aquí tenemos unos zapatos tenis bastante grandes a quien pertenecieron Shaquille O'Neal de los jugadores más grandes del NBA no tiene tantos anillos como podríamos decir Kobe Bryant Michael Jordan pero a él por qué lo conocían se acuerdan que les dije que sacaran su regla para ver cuánto medía el zapato de una mujer ahora sáquenme una de que les guste una regla T pongan 42 centímetros y eso es lo que mide el tenis que tienen aquí en el museo son 42 centímetros de este tenis yo le calculo 2 kilos 2 kilos si así lo he agarrado y la verdad está pesadísimo pero cuando ves al hombre dices lo amerita ahí lo conocen como te venía diciendo no por los anillos sino porque fue de los únicos que cuando clavaba el balón rompía el tablero rompió tableros y tiró incluso todo lo que sostiene el tablero lo hizo para abajo era una máquina imparable es una máquina imparable todavía ahora está en noticieros pero esos noticieros véanlo si el tamaño de zapato que utiliza es igual que este 42 centímetros pónganlo comparen su pie van a ver de lo que les estoy hablando es increíble quienes nos escuchan tendrían que venir a visitar el museo para comprobar el impacto de este calzado exactamente que más vemos el pancracio vemos la lucha libre el hijo del santo nos muestra como son los zapatos del luchador los luchadores americanos que los chinos si tienen mayor difusión pero les cuento algo todos ellos les dicen ok van a llegar a ser profesionales se van a exiliar a un lugar para aprender el verdadero el wrestling la lucha libre te voy a mandar a México bueno pero a que parte me vas a la lagunilla y te me vas a Tepito entonces te pito la lagunilla esa es la cuna de la lucha libre en México de ahí salen los mejores luchadores y de ahí salen todas las llaves que ven en el mundo no Japón no las trae las traen los luchadores mexicanos porque podemos ver la lucha americana un hombre de 2 metros 30 no puede y no tan gordo no puede volar como aquí un super porky eso no le impide hacer saltos mortales aquí sabemos la lucha libre y aquí pueden ver como es un zapato de lucha libre que se contrasta a lo que es el zapato de boxeo los 2 ligeros para poderse mover y blandos para su contoneo que más tenemos por acá vemos una fotografía de Ana Guevara de deportistas mexicanos claro aquí podemos ver que es Ana Guevara de nuestros mayores orgullos olímpicos Soraya ya en paz descanse pero ellas dos son representativas de las disciplinas en las que están no solo ellas todos los que tenemos aquí Ana Gabriela Guevara nos enseña cómo se corre con las puntas bueno con lo que es tu planta del pie cómo se corre correctamente los picos que debe de tener y Soraya por otro lado en su calzado que ves una plataforma de madera pero para qué le ayuda para cargar más no simplemente para que la alterofilia no te vaya a hacer un daño mayor no te ayuda a cargar más sino que no se te dañe porque necesitas una buena base en internet están muchos videos en donde las mujeres con tacones cargan pesas no es difícil para ellas porque con el tacón tienen mayor soporte para cargar pero bueno en la disciplina de la alterofilia aquí puedes venir a ver cómo son los zapatos necesarios para cargar todos esos 200 kilos en esas categorías y puedes ver cada uno que hasta los nadadores para caminar al podio utilizan un zapato y todos estos que ven aquí están autografiados y fueron usados en olimpiadas eso por supuesto les da un mayor valor al acervo del museo claro o sea yo ni siquiera es la marca porque muchos o sea tienen su marca y todo pero a ellos los que les gusta esto lo usé en cierto mundial esto lo usé para ganar mi oro Guadalupe Lupita González también con los que entrenaban nos los donó que también los adoraba y por acá bueno pues no puede faltar el fútbol ¿de quiénes son estos zapatos? uy feliz de Enrique Borja vamos a poner él nos dona unos de vestir no nos dona de fútbol porque él le encantaba el vestir Luis García y bueno también nos podemos ir por Thierry Henry para más internacional y orgullos claro de México tenemos zapatos actuales Cruz Azul Pumas el América es algo que les gusta mucho aquí en el museo claro Coutemoc Blanco que a sus tenis cada uno los personaliza conforme a lo que le gusta Coutemoc puso su nombre en la lengüeta del zapato Miguel Ayun también sus zapatos que son acorde a lo que le gusta el Pío Herrera uy ese director técnico que tanto se enojaba sus zapatos doblados ¿por qué? porque cada rato está jugando de los nervios está jugando con los pies pueden verlos aquí o sea el desgaste que utiliza cada uno y el uso que les dio como dices una vez más la personalidad a través de un accesorio si con un simple accesorio depende a lo que escojas se va a transmitir o sea le vas a pasar eso de hecho te cuento en partes de Medio Oriente tienen una costumbre muy no muy rara muy interesante cuando muere algún familiar tuyo tiene una virtud que tú admirabas tú te pones los zapatos del fallecido del difunto tú te los pones y se supone que con eso adoptas la virtud de la persona eso es algo que también aquí van a venir a aprender porque tienen que pedir su guía para que yo les cuente costumbres del mundo es por ejemplo aquí cuando naces que te dan tu ojo de venado dicen ay no los mexicanos y su ojo de venado te cuento en Italia en Italia te ponen una cinta roja en el zapato a los niños para que no te den mal de ojo es lo mismo o sea no somos nada diferentes ni por qué abrenos de lo que es nuestra cultura pero bueno regresando a eso también tenemos Hugo Sánchez de los mayores anotadores del Real Madrid que incluso grabó un video con Cristiano Ronaldo platicando cómo es que anotan cómo es que Cristiano tiene una técnica o sea muy limpia pero cuando vemos a Hugo Sánchez tiene una técnica no lo digo en forma de ofender tiene una técnica muy barrio y es lo que gusta el colectivo blanco muy barrio todos juegan muy barrio y es lo que se respeta el chicharito cómo se avienta también para los para los goles barrio eso es lo que caracteriza lo que caracteriza al fútbol mexicano nosotros si nos apasionamos nos encanta jugar en donde sea poner tus dos piedras y una botella ya con eso hiciste tu cascarita y podemos ver los zapatos que más le encantaron a Hugo Sánchez donarnos a Rafa Márquez capitán Bora Bora y bueno demás zapatos tenemos incluso los primeros que se utilizaron de fútbol de cuero que cuando se mojaba el balón pesaba kilos kilos cinco kilos seis kilos oye de cuántos zapatos estamos hablando que cuente este museo cada día crece más pero son dos mil zapatos en tamaño real y arriba que todavía nos falta por recorrer rápido quince mil miniaturas ¿te parece si vamos para allá? claro vaya que sorprendente ver estas vitrinas con estas miniaturas ¿cuántas tienen más o menos aquí? aquí ahorita tenemos como ocho mil las demás las tenemos guardadas porque es un lugar muy pequeño o sea es un museo pequeño pero que en cultura es muy grande tenemos aquí las miniaturas de España las miniaturas de México así es como se o sea ven un zapato como el que ustedes tienen ahorita un tacón mujeres un zapato ustedes hombres pero en miniatura son de escala y así se presentan cuando tienes un diseño en miniatura y es un trabajo laborioso pero es hermoso que es así como se debe de trabajar ¿y estas también fueron por donación? sí donaciones de museos de zapaterías ¿y de qué material están hechas la mayoría de estas miniaturas? cueros de vinil cueros sintéticos claro el vinil de lo que vaya a estar formado tu zapato tiene que ser exactamente como los vas a sacar en escala normal claro entonces primero se hace un diseño en miniatura y ya después si gusta entonces ahora sí se hace del tamaño real exactamente pero justamente los conservas porque están bonitos están preciosos claro sí para un coleccionista y para este museo son una maravilla tener esta colección que vamos o sea no se ve ni las mujeres seguramente aquí se volverían bueno locas con tanta con tanto diseño no los que vienen de escuelas de diseño uff de aquí qué ideas sacan pero también tienen que ver aquí lo que tenemos muy en claro la moda se recicla a través de todos los tiempos y aquí qué podemos ver en esta vitrina imagínense un coral y en medio pongan un zapato entonces mucha gente se inspira para hacerlo después ven una cajita como de cristal y ven una bolita blanca pero ay cuando ya la ven con lupa que es es un zapato tallado en gis o sea la gente le gusta tanto el calzado que lo inmortaliza en lo que a ellos les parezca coral bronce cobre y gis ¿quiénes son el público que más frecuenta el museo? estudiantes gente mayor que recuerde el bolseguí porque si es que mi papá me lo compraba aquí diseñadores los que les gusta la farándula el fútbol variado es que de verdad que todo lo que nos has contado a través de un accesorio a través de un zapato la historia de todo esto resulta fascinante exactamente y pues tenemos de todo el mundo pero falta México es a donde vamos ahora en el segundo piso tenemos después de las miniaturas toda esta cristalería porcelana el zapato mexicano antes de que lleguemos al zapato mexicano me gustaría que nos explicaras esta maravilla en esta vitrina que todos son de porcelana todo es porcelana cristal de Francia 1750 como estos adornos no podían faltar en ningún lado aquí en México que puedes encontrar de porcelana muchas imágenes de las abuelitas de muñecas pero no en Europa les encantaba la porcelana de calzado puedes ver aquí que serán tenemos como 80 más de 90 piezas exhibidas de porcelana toda cuidada y son de siglo tenemos unas de siglos y otras de más actuales claro aquí estamos viendo que Francia 1750 quienes nos escuchan tienen que venir detenerse en estas vitrinas y observar a detalle cada pieza y seguramente lo van a disfrutar pero dices que ahora vamos a pasar a la sección del calzado mexicano claro que vemos luego luego Veracruz Yucatán que ellos se basan en los escritos de las pirámides porque en las pirámides están los tipos de sandalia que había no cualquiera iba a usar la misma sandalia que alguien de relevancia cada uno tenía la sandalia que iba a usar y todavía se siguen basando y déjame decirte que las sandalias de Yucatán las mejores del mundo por eso vienen los turistas zapatos de San Luis Potosí de Sonora Oaxacán Ayarit tienen que venir a verlo porque si en antropología se sorprenden por todo lo que vemos imagínense ahora el zapato de cada lugar de Michoacán de el zapateado que se hace con la madera la base de madera que tiene que ser para hacer el zapateado los bailes que vemos de Durango un calzado para agradecer de que sale la siembra que sale el frijol el nopal todo y hagan de cuenta que es una sandalia y en la parte de arriba tiene adornos con frijoles con el trigo con el nopal para dar las gracias ¿estos únicamente serán usados para rituales? sí para rituales pero los turistas ya ves que les gustan ya los utilizan también del diario sería una moda muy interesante de Chihuahua podemos ver toda la cultura que trae es jugosísima zapatos igual de cuero o sea muy improvisados pero bien construidos Baja California Sur Campeche Aguascalientes o sea no tienen que venir a verlo para describirles cada uno de ellos y estos también son mexicanos mexicanos y de hombre que ahora si ven esta vitrina van a transportarse al a los años 40 a los años 20 pero también a los zapaterías de ahora todas las tiendas de zapatos tienen estos exhibidos en vitrina porque se recicló esta moda para hombre para hombre no nos han hecho caso en siglos para tener una moda tan relevante como la mujer sí la mujer siempre va cambiando constantemente y bueno estos son los clásicos que vemos en todas las zapaterías y acá tenemos unos botines los botines cuando los hombres y mujeres les encantaba utilizarlos es que los mejores que pueden encontrar son los de Inglaterra porque por sus condiciones de clima siempre está lloviendo el lodo ellos son los que los maestros para fabricar zapatos en el mundo porque los hacen resistentes y algo que ya se quitó que les cambiaban la suela porque ahora se te acaban unos zapatos los tiro y me voy a comprar otros no antes era ir con un zapatero cuando se te acababa que te remachara todo y te sentías ay los traigo nuevos otra vez porque te enamoras de tu calzado claro justamente estamos viendo también aquí en el museo algunos cuadros que representan al zapatero remendón que hoy en día como bien lo mencionas ya casi nadie manda a reparar sus zapatos no estamos perdiendo esa cultura y es que muchos dicen ay pues me puedo comprar otro no te compres otro ama tu calzado que traes porque como ya vimos a través de toda esta entrevista o sea te representa y ellos aquí hay otro dato muy interesante de ellos que bueno que lo sacaste ellos se encomiendan en alguien como cada uno tiene su santo no puede faltar el santo de los zapateros San Crispín tenemos aquí la imagen de hierro de este santo zapatero te cuento rápido la historia a él lo quemaron lo descarnaron porque de día era zapatero de noche se dedicaba a profetizar a evangelizar a hacer todo esto con las personas pero no le gustaba a la gente que me lo queman le hacen todo pero los zapateros que hacen lo veneran y tienen una tiene su cajita al lado abajo llegando al museo es la imagen pero tiene abajo unos papelitos todo lo que le vienen a rezar al lado una caja con clavos que la leyenda es agarras un clavo pides con mucho con mucha fe lo que tú quieres si te lo cumple le traes dos y nunca estaba así en su urna por eso y va creciendo ay pues mira antes de terminar este programa vamos a pasar a visitar a San Crispín debemos de tomar nuestro clavito pedir el deseo y después me decías que habría que regresar dos clavos si si das él te da pero tú también tienes que regresar ah mira que interesante todos estos reconocimientos que estamos observando en esta pared han sido dados al museo a la zapatería que nos cuentas de todo eso que para mí son documentos muy importantes porque también cuentan la historia de un lugar claro es para la zapatería 1865 uff de diplomas el de los más recientes es uno de que gracias por el gobierno nos da uno por los 100 años de carrera que tenemos ese también no lo exhibimos estamos próximos y bueno nos dan por ser zapatería por innovar por cuidar al público por mejor servicio pero no te estoy diciendo que nos los dieron ahorita fueron de 1800 para arriba pasa la revolución nos dan otro con porfirio díaz pues viene a ver viene a ver en la zapatería viene a dar un reconocimiento que qué buena labor de calzar a la gente y tenemos pues de todo lo que se podría ver aquí muy bien aparte de calzado aparte de zapatos vemos otros accesorios por ejemplo me llamó la atención esta que está aquí cómo lo podrías describir para quienes nos están escuchando que a mí me parece un accesorio extraño qué es vamos a ver aquí los boleros utilizan una cajita de madera como lo utilizaba don Ramón el chavo del 8 pero esta van a ver que está la cajita pero a los lados tiene como es dorada y a los lados tiene como frascos este es un bolero turco a los lados se ponían las grasas los colores los trapos el agua la grasa todo todo lo ponías ahí es turco y es de los únicos que puedes encontrar aquí en México oye pues es que si es una pieza maravillosa y sorprendente debería de haber sido un gran lujo quienes lo usaron qué más tenemos por acá bueno ya casi para finalizar te voy a traer con unos que adora México tenemos relevancia tenemos entras al museo ves los zapatos de la luna claro demasiado importante después vemos el cacliazteca del que les platicaba pero después tenemos una urna aún más importante una salvadora el binomio canino Frida la perrita Frida de la que tanto alabaron porque es un un símbolo para México esperanza yo quisiera decir porque en cuanto se escuchan sus ladridos o sea no me imagino cómo son las personas que fueron rescatadas por ella verla y sentir otra vez que vuelves a vivir que tienes otra esperanza una nueva oportunidad entonces la homenajeamos donó sus botitas sus botitas son especiales porque tienes que ver los perritos tienen diferentes una para no pisar para que no los atraviesen los metales y otra para que no se electrocuten en los lugares a los que van porque entran en lugares que tal vez no puedes cortar la electricidad y tienen que pisar sobre ellos para encontrar a las personas o sea cada quien cada perrito trae su botita y son especiales para ellos los permite transpirar normalmente porque igual tienen que respirar ahí por las patitas entonces se los crean se llaman ultra pose las ultra patitas me gusta decirles y bueno aquí puedes ver las cuatro que utilizó Frida las vine incluso a donar aquí al museo y ves son cuatro como guantecitos para niños podría decir pero no son para el perrito y no podemos dejar de lado a su maestre y bueno tenemos las botas de los soldados que también explicaron o sea yo no lo sabía que como ellos los amarran es para que no se te vayan a desamarrar en ningún momento porque digo en guerras enfrentamientos y en desastres no te va a dar tiempo de amarrártelos y es como los enseñan pero es increíble ver esta vitrina como se llena de gente que viene a verla y muchos vienen como que con gracias tan gratificado porque México ella es una representante de tantos perritos que hay porque desde niño pues ven a que van a Frida le gusta buscar cosas pues te vas al o sea ven que van a desarrollar no es por el tipo de perro que sean porque eso es lo que tienen muy de estereotipo los bonitos se van a búsqueda no es depende de lo que desarrolla el perrito oye ya casi estamos terminando este programa pero me llamó la atención por ahí un calzado que parece un nido de pájaro porque que origen tiene el nido del pájaro creo si no estoy mal viste los zapatos de Australia son hechos de plumas de mu esos no dejan huella en la nieve ah muy bien que interesante es sorprendente esta información ahora ya estamos aquí ante San Crispín vemos sus clavitos y como tal como nos lo dijiste vamos a tomar nuestro clavito le vamos a pedir algo y esperamos que nos lo conceda por supuesto y espero que también vengan pidan y recorran el museo por supuesto porque se les da su folleto y su paletita que antes se daba en las zapaterías para que los niños se estuvieran quietos antiguamente en el borseguí se daban aguas pero pues ocurrieron muchos accidentes con los mismos niños se tomó entonces por dar las paletas son muy representativas bueno y pues ya para finalizar ¿dónde está ubicado? ¿cuál es la dirección de este museo? es Bolívar 27 entre 16 de septiembre y Madero puedes llegar tanto por el metro Allende recorriendo la calle de Madero te metes por Bolívar y llegas por Bellas Artes te das un recorrido por la explanada atraviesas eje central igual por Madero das la vuelta para Bolívar como si fueras a la colonia de doctores y llegas es muy fácil llegar entonces ya hoy actualmente con cualquier medio de transporte uno puede llegar fácilmente aquí al centro y también vemos que el museo está en la parte alta de este edificio pero abajo está la zapatería estamos entre las dos zapaterías Bolívar 25 y Bolívar 27 y bueno estamos en el primer piso nuestros horarios son de 10 a 2 lunes a viernes y de 10 a 6 corrido los sábados de lunes a viernes 10 a 2 y de 3 a 6 una hora para para la comida y bueno también tenemos redes sociales sumimos todos los eventos que va a haber aquí viene Frida vienen celebridades los hacemos son abiertos a todo público bueno todos están invitados y bueno espero que venga pues Luis te agradezco muchísimo este recorrido que nos hayas contado la historia del calzado a través de este museo muchísimas gracias gracias a ti los esperamos